En la avenida Aparicio Sarabia y Trapani, decenas de niños y adultos se reunieron para celebrar la ludoteca 2019, bajo la coordinación de San Vicente Obra Padre Cacho. Cada centro educativo trajo una propuesta lúdica de circulación libre, pero en sí tenía una temática general que se llama Construimos Casavalle. Un poco era eso, te vas a ver, vas a encontrar por acá, que tenemos unos murales donde cada uno puso su manito. Hay una fotogalería colectiva donde hay fotos de todos los centros educativos mostrando lo que hace todos los días en Casavalle. Participaron todas las organizaciones educativas de la zona, privadas y públicas. Es todo el año a contrahorario escolar, tanto de mañana como de tarde. Ellos van a la escuela, después van al club, almuerzan en el club, desayunan o meriendan y a su vez hacen actividades. Por ejemplo, salen a hacer actividades recreativas, salen de paseo, hacen actividades en el lugar, con los educadores, talleres, talleres de mes, talleres de la zona. A un costado de la fiesta callejera se construye un espacio público pedido por los vecinos y financiado por la Intendencia, el Mides, el Ministerio del Interior y el Municipio de. Aquí donde estamos parados va a haber canchas hacia el fondo y aquí hay un espacio lúdico. A mediados del año que viene vamos a estar inaugurando el espacio, espero estar todavía, para inaugurar este espacio que de verdad, Aparicio Sarabia es una centralidad, es una avenida importante y para nosotros poder urbanizarla como hemos hecho en otras partes de... Este barrio también está en el marco del Plan Cazavalle, poder seguir avanzando en ese sentido para nosotros es muy importante. La plaza tendrá el nombre del barrio Marconi en su centro, mostrando así el orgullo de vivir en la zona. Muchas veces desde el resto de Montevideo se dice la palabra Marconi o Cazavalle y tiene sinónimo de o delincuencia, pero hay mucha gente trabajando también. Desde otro lugar nos ven como así, como un lugar donde no se puede venir, cuando en realidad son barrios como todos los barrios, que suceden cosas que quisiéramos que algún día no pasaran más, pero bueno, hoy estamos para resaltar las cosas positivas. En Marconi viven 5.000 familias y en toda la cuenca del Cazavalle 80.000. ¿Cómo se construye un barrio? De todas las partes un poquito. Y nosotros queríamos mostrar esto, que se visibilizara esto que hacemos todos los días y que a veces pasa un poco desapercibido por noticias que son reales, pero está bueno también mostrar estas cosas que son chiquilines del barrio, educadores que la pelean todos los días acá y un poco va por ese lado, mostrar la alegría que tenemos y que pasan cosas buenas en Cazavalle. Los propios vecinos eligieron el nombre de la plaza. Por votación será Plaza de los Sueños.